Es dura la vida de la calle. Especialmente, como me lo pasó el invierno, durísimo la vida. Desde hace años me dedico al tema del cartón a nivel decorativo. Este material es el que hemos hecho servir para generar una serie de elementos decorativos para la Navidad. Yo llevo el cartón, todos los días lo uso para poder dormir. Me gusta la idea, por eso estoy empeñado ahí. Me gusta, porque es una preciosidad. Tú ves que con el cartón se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede... Yo vivo en la calle, pero como me gusta que me ayuden, yo si puedo, ayudo también. Necesitamos cosas para no volver a pensar en la calle, porque la calle lo hemos pasado mal. Es muy difícil salir de la calle. Tienes que tener personas que te quieran ayudar. Chau. Sí. Gracias por ver el video.